Hoy, 10 de noviembre, celebramos un año más el Día de la Memoria. En primer lugar, un recuerdo para todas aquellas personas que fueron asesinadas, que fueron perseguidas durante tantos años en este país. El Día de la Memoria es un día para el recuerdo, para tenerlas presentes a todas las víctimas y también es un día para decir que todo lo que pasó en este país alrededor del terrorismo y la violencia fue injusto y nunca debió de suceder. Por eso, en este año, aquellas personas que hemos conocido, nuestra generación que ha conocido años de violencia, queremos trasladar, queremos pasar a esas nuevas generaciones que muchas de ellas no conocen lo que ha sido la experiencia de terrorismo y violencia en este país, la experiencia de lo que ha sido. Queremos proponerles la construcción de una nueva Euskadi, de un nuevo país que mira al futuro, pero que para mirar bien al futuro de una manera reconciliada, de una manera en convivencia, tiene que ser leyendo bien todas las páginas del pasado, todo lo que ha sucedido, para que no volvamos a repetir los mismos errores. Porque se lo debemos a todas las personas que nos dejaron por el camino, porque se lo debemos a todos ellos, les proponemos a los jóvenes que construyamos un nuevo futuro todos juntos. Gracias.